¡Hola! ¿Cómo están todos? Ya este es el sexto video que vamos a hacer destinados a la tecnología de los 2T. Como he hecho en varios videos, me gusta recordar esos años, a partir del año 95, donde entré a estar nuevamente en las pistas, acompañando a mi hijo. Y como es un recuerdo que me trae muchas alegrías y que además me lleva inmediatamente a esos momentos de los 2T, donde aparte de visitar las pistas y competir con mi hijo, acompañándolo, ¿verdad? También era la época donde otros pilotos corrían en categorías donde yo les había dado mi ayuda con mis conocimientos. Entonces es una época que yo la recuerdo muy linda y que, bueno, les voy a dejar una serie de fotos que para mí me traen un lindo recuerdo. Cuando estoy editando y estoy poniendo estas fotos, realmente me siento muy bien. Y inmediatamente arrancaremos con este tema de los expansivos que estamos desarrollando. Ya habíamos encontrado el largo. Luego, ahora tenemos que encontrar los ángulos y los largos de cada sesión. No olvidarnos que el expansivo tiene cuatro sesiones. La primera, el caño de salida del cilindro, que se llama header, o así lo vamos a denominar, o codo, como le decimos por acá, por Latinoamérica. Y segunda sesión, que es el primer cono, también llamado difusor. Luego tenemos la parte recta, dowel. Y finalmente tenemos el contracono, o sea, el otro cono que va invertido al final prácticamente del caño, que le vamos a decir bafle. También tenemos la salida del escape, pero bueno, eso es más sencillo y después lo hablaremos. Lo más complicado es entender cómo afectan esos ángulos que le vamos a dar al difusor y lo que afecta no solo a las ondas, sino también, no hay que olvidarse, que viajan los gases de escape. Y los gases de escape también deben de ir a una determinada velocidad. Ellos no pueden perder velocidad dentro del caño porque empieza a haber turbulencia y ellos mismos se empiezan a frenar. También hay un tema de la temperatura, que van a ir perdiendo temperatura. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el pizarrón tratándolo de explicar. También tenemos fórmulas, fórmulas que dan los libros, que son muy complicadas, que yo las voy a mostrar y voy a decir en qué libro están. Para quien quiera adquirirlo, bueno, lo buscan, deben de estar en las bibliotecas, en los libros estos. Y que ahí están todas las fórmulas que son muy complicadas. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo sin fórmulas y a hallar los grados y los largos de cada cono, razonando nosotros mismos qué es lo que queremos. Porque si sabemos qué es lo que hace cada parte del caño y cuando probamos el motor, vemos que falta algo, sabiendo cómo él funciona, podemos modificar lo que vamos a necesitar para corregir ese problema. Bueno, vamos a arrancar entonces con el video. Ya habíamos visto en el anterior video cómo calcular el largo del escape. Es decir, lo único que precisábamos era los grados totales de apertura del escape y las RPM, por aquella constante que habíamos visto. Pero ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el largo y los ángulos de cada sesión del escape. Y vamos a ponerle número, vamos a ponerle uno, dos, tres y cuatro. Header, difusor, dowel, bafle. Vamos a entrar a borrar lo que ya está hecho acá. Y vamos a dejar la raya esta otra, que es la que marca el largo total del escape. Nosotros sabemos que, ya lo habíamos hablado, que cuando el pistón llegó muy cerca del punto muerto inferior, ya no hay nada que canalice los gases hacia afuera. No hay ningún empuje. Entonces, ahí es donde precisamos el efecto del caño. Sabemos que ya cuando el pistón está acá, cuando no ha llegado todavía al punto muerto, necesitamos que algo chupe de los gases y los saque. Y ese efecto lo necesitamos hasta un poco antes de cerrar los transfer. Luego, ya no vamos a precisar el efecto de sución y a partir del punto que cierre los transfer, a partir de este punto, vamos a necesitar que llegue la onda de presión, la onda del contracono. Entonces, quiere decir que nosotros, en este punto del cigüeñal, vamos a necesitar que nos llegue la onda de vacío. Vamos a diseñar el codo de tal manera que las ondas vayan y en el momento que encuentren el final se empiecen a reflejar. Pero vamos a hacer un caño que no es real, que no es realista, para que se entienda mejor. Vamos a hacerle una gran apertura. ¿No? Quiere decir que cuando el pistón esté en este punto, antes del punto muerto inferior, las ondas ya han recorrido este espacio, han encontrado este final muy abierto, muy abierto, porque es un cono muy abierto, ya se han reflejado y han producido la sución. ¿Qué es lo que va a suceder? El pistón sigue su recorrido. Es probable que con esto que yo hice acá tan abierto, se termine el codo, porque después les voy a hacer la parte recta, ya se termine y antes de que el pistón empiece a subir, ya no haya más efecto de ondas. El pistón seguirá subiendo, seguirá subiendo, que será todo este espacio muerto donde no hay ningún tipo de influencia de ondas de sonido y van a llegar estas de acá, van a llegar en este punto y van a pegar las ondas que en este caso se van a reflejar en este sentido, van a meter para adentro los gases que previamente se habrían escapado del cilindro. ¿Por qué hice eso? Porque yo ahora les voy a poner un ejemplo de que qué pasa cuando yo eleve 100-200 RPM el motor. Como las ondas tienen una velocidad fija, por eso es que pide el cálculo las RPM, para que quede sintonizado ahí. Pero con un caño así, de esta manera, que yo tengo muy, muy poco margen de efectos de las ondas, ¿qué sucede cuando el pistón le va a ganar a la velocidad de las ondas? Va a suceder esto, va a suceder que el pistón siguió su camino y a lo mejor empezó a producir vacío ya cuando va subiendo en su carrera ascendente, muy cerca de tapar los transfer, recién ahí llegó la onda de vacío. Por consiguiente, es muy probable que esta otra, que va a ser la onda de presión, ya cuando el pistón tapó el escape, no haya llegado. Y entonces ahí es un poco esto para mostrar por qué nosotros para tener un caño más eficiente debemos hacer un final que no tenga tanta fuerza a las ondas, pero que sí sean mucho más aprovechables. Y entonces tenemos que hacer un cono más abierto. Entonces, lo calculamos con el mismo codo, digamos que empiece acá, pero que en lugar de terminar, termine más cerca de donde cierran los transfer y luego cuando cierran los transfer sí llegue la onda. Es decir, todas estas variables las estamos haciendo con el mismo largo, con el mismo largo siempre de caño, sintonizada a 11.000 vueltas. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que a 9.500 vueltas ya empieza a tener efecto el caño y que llegue a las 12.000, 12.500 aún haciendo efecto para tener por lo menos 2.000, 2.000 y pico de RPM con bastante efecto del caño. Lo vuelvo a explicar ahora con medidas del caño más coherentes. Vamos a hacer un caño en donde tenemos un un difusor más coherente, un caño más cerca de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Volvemos a lo mismo, siempre más o menos las ondas tienen que llegar cuando ya el pistón está cerca del punto muerto inferior, ¿verdad? Que es donde ya no hay nada que empuje a los gases de escape y ahí es donde tienen que llegar las ondas de succión. O sea, ellas se empiezan a producir y cada una va reflejando y va reflejando y van llegando ahí. Entonces, el pistón bajó, va subiendo y imaginemos que más o menos muy cerca de donde cierra el transfer ya deja de actuar porque ya empiezan a llegar estas que estas no hacen efecto y en el momento que cierra el transfer el pistón que llegan hasta ahí entonces si llegan estas y producen el efecto de volver a llevar gases para dentro del cilindro. Yo les había explicado que cuando el pistón empezaba a ganar velocidad empezaba a suceder que cada vez este punto es decir, donde llegan las ondas de succión empieza a correrse cada vez más hacia el punto muerto inferior. Consecutivamente también ocurre que estas van a empezar a llegar más tarde. Va a llegar un momento en donde estas ondas van a llegar ya después que se cerró la lumbrera de escape. Estas después. Imaginemos mil vueltas más arriba para lo que calculamos el caño. ¿Qué pasa ahí? No va a pasar nada porque las ondas van a venir acá y van a encontrar que está el pistón y van a volver a rebotar. O sea, pierden el efecto. Nos va quedando el efecto de succión que si bien a lo mejor empezó más abajo mientras esté el transfer abierto y el escape por supuesto que está abierto ahí igual va a lograr el escape llevar gases e incluso llevar gases frescos que se van a empezar a perder. ¿Por qué? Porque ya no llega la onda esta de retroceso. Ahora, siempre que colocamos un expansivo perdemos bajos perdemos tremendamente los bajos que en motores de competición no importa porque lo vamos a manejar donde tira pero ¿qué pasa con aquellos motores de calle? Los cambios son largos el enganche entre uno y otro tiene 3.000 vueltas a veces 2.500 vueltas de diferencia entonces nos encontramos que a veces enganchamos el caño y queda un escalón donde el motor pierde totalmente el par. Cuando el motor está trabajando a 2.000 o 3.000 vueltas por debajo de lo que calculamos el caño el pistón va a bajar a mucho menos velocidad lo que quiere decir que va a abrir el escape y apenas ha bajado unos milímetros y ya tiene todo el efecto de vacío pero ¿qué sucede? Es muy probable que cuando llegue al punto muerto inferior ya llegó las ondas de presión entonces en lugar de succionar desde el transfer y poder llevar más mezcla incluso desde el carburador va a ser al revés va a más bien hacerlo retroceder es más no lo deja llenar al cilindro y ese es el problema que tienen los caños fuera del régimen donde ellos trabajan pero más aún cuando los caños tienen mucho ángulo es decir cuando los caños tienen un efecto de caño muy importante cuanto más importante o sea más ángulo tenga más se va a notar eso a bajas vueltas ¿por qué? porque van a llegar con más intensidad y va a ser peor el resultado del efecto de esta onda que llega fuera de tiempo por eso es que hay que encontrar un equilibrio en estas proporciones en todas estas proporciones para el uso que uno lo quiera entonces los caños uno los tiene que personalizar yo les voy a dar los porcentajes en la medida total los porcentajes promedio que se usan para lo que es el header lo que es el difusor la parte media y el contracono esos porcentajes cambian si la moto se va a usar con una caja de cambio cortita en pista con respecto a una moto que la vayamos a usar en enduro son diferentes por eso yo les voy a dar un promedio porque los cálculos que yo les voy a mostrar que están en un libro son difíciles son cálculos matemáticos muy complejos entonces con esos porcentajes nos vamos a manejar con mucha facilidad y yo les puedo asegurar que tengo amigos que yo les he dado estos cálculos y han hecho muchísimos caños y les quedan bien bien les quedan bien después ustedes los pueden personalizar también yo les voy a mostrar cómo según el blow down es decir según la distancia que haya entre que abre el escape y abren los transfer es lo que ustedes van a tener que alargar o acortar el contracono ¿por qué? bueno porque precisamente la distancia que hay que cierran los transfer y cierra el escape al acortarse esa distancia también necesita que los contraconos o bafles sean más cortos por otro lado también les voy a dar un porcentaje con respecto a la panza o sea el mayor diámetro del caño con respecto a el codo y también les voy a dar los grados que se usan en el codo y hablando de los grados que se usan en el codo o header les voy a decir para qué es a lo mejor ya se dan cuenta bueno cuando el motor va a muchas vueltas fuera del régimen o sea si lo calculamos a 11 estamos hablando que va a 12500 fuera de ese régimen estas ondas llegarían muy tarde entonces esto ayuda a evacuar a altas vueltas también ayuda a sucionar y ayudar al motor lógicamente que no va a entrar para adentro nada o sea no va a empujar va a ayudar a sacar gases de escape que también en altas vueltas es importante porque a veces no le da el tiempo y el área que tienen los motores como para poder seguir y estirar vuelta y seguir evacuando y produciendo la transferencia no en vano cuando queremos un motor de más RPM tenemos que aumentar la superficie y tenemos que aumentar el tiempo en el cual las lumperas están abiertas eso lo vamos a ver en los cilindros también hay algo interesante en el ensanchamiento en los grados que generalmente son 2 grados 2,5 grados pero después se los voy a dar también un promedio de lo que se usa en el codo o en el header este libro que es de Graham Bell es un libro que está actualizado a septiembre del año 99 es un libro que está muy actual no cambiaron tanto los motores 2T a partir de todo lo que viene explicado y acá podemos nosotros ver perfectamente todos los cálculos que hay de los caños si ustedes pueden adquirir este libro bueno van a tener si están con ganas de hacer cuentas van a poder ustedes tener una idea de cómo hacer un caño algo más exacto pero yo les voy a asegurar que con los datos que yo les voy a dar si ustedes tratan lógicamente de experimentar y de asimilar bien el funcionamiento van a ser caños muy eficientes y van a saber lo que yo les decía anteriormente modificarlos a lo que ustedes necesitan vamos a hacer acá unas pruebas con el software vamos a poner ya lo he hecho un motor de 50 centímetros vemos que este motor abre la lumbrera de escape a 88,7 grados tiene una duración total de 182,6 los transfer abren a 118,9 tienen una duración de 122,2 por consiguiente tiene un blowdown de 30,20 la diferencia entre que abre escape y que abren los transfer luego vamos a seguir acá también tenemos las medidas a cuántos milímetros abre cada uno de ellos el diámetro acá lo tenemos es 41,8 y tiene una carrera de 38,9 tenemos una salida estimada interna de la lumbrera de escape de 26,2 milímetros es donde conecta donde va conectado el caño y el largo interior desde el pistón a donde va a comenzar el caño es de 45 milímetros nos da una serie de valores del caño nos da el largo del difusor acá tenemos la panza o sea el mayor diámetro acá tenemos ese es el largo acá el diámetro es este y acá tenemos el largo del bafle pues bien nos dan los datos también de la salida de escape como va a ser que va a ser de 17,3 es donde va a ir montado el silenciador también tenemos acá los grados de cómo está hecho el el primer codo o el primer cono o codo o el header como yo les decía acá el difusor el primer difusor porque van a ver que es en dos sesiones el difusor este es el segundo y finalmente los grados que va a tener el bafle pero lo vamos a ver más claro en en el dibujo del escape entonces vamos a ir a ver el dibujo y ahí lo vamos a tener acá tenemos más claro aún porque tenemos los largos de cada uno acá tenemos los diámetros este es el diámetro de donde conecta acá con con el cilindro luego tenemos el diámetro 2 que es donde va a empezar el difusor luego tenemos el diámetro 3 y finalmente el diámetro 4 que es el diámetro total del caño y aquí debajo como verán también tenemos los grados 2.5 el header 8 grados en la primera parte del difusor 12 en la segunda parte luego la parte plana y luego los grados del contracono este es un caño que está hecho específico para que el motor estire ahora vamos a ir a ver el rango que tiene el caño para que ustedes vean como cuando yo modifico esa banda donde el caño trabaja como cambian que medidas perdón cambian vamos a cambiar acá el rango de efectos del caño y nosotros tenemos ahí que es tenemos un rango de 1650 rpms de overred o sea lo que va a tirar desde el punto que tira el caño va a estar tirando 1150 vueltas y estamos en lo que sería la mayor cantidad que puede hacerse el caño que estire lo vamos a poner en un rango de 2 que es para que tenga una media de rpms que estire y vamos a ver el dibujo ahora como quedó del caño y ahí vamos a ver que que es lo que cambió si vamos al contra cono vamos a ver que tiene el mismo el mismo largo pero sin embargo tiene un grado mero eran 18 y pico ahora tiene 17 ¿por qué? porque el caño ahora en lugar de tener 87 que creo que era que tenía ahora después nos fijamos volvemos otra vez a la medida ahora tiene 82 y esta se mantiene en 54 o sea aquí se mantiene lo que hace el caño es achicar esta parte y alargar esta zona media con eso el caño va a tener un un overred menor y vamos a volver al principio vamos a cambiar el rango de torsión vamos a poner la mayor 3 vamos a ir al dibujo y vamos a volver a tener el caño del principio donde aumentamos los grados se mantiene siempre la distancia el largo del contracono también se mantiene el largo total del caño y acá es donde podemos ver entonces que habíamos visto también que estos dos no se movían se movía solamente este acá se mantenían siempre 2.5 y 8 el que cambia es este porque al ir acortándose el difusor va ocurriendo ese fenómeno vamos ahora a hacer un cambio en las rpm nosotros estamos estimando este caño a 12.200 rpm vamos a cambiarle las rpm para que ustedes vean lo que sucede con el largo del caño en lugar de 12.200 vamos a poner este caño a 11.000 rpm y ahí vamos a ver ya claramente como de 758 con 9 se fue a 84 se fue algo así como 8 centímetros y pico más largo el caño solamente con haber bajado 1.100 vueltas la temperatura este software lo toma en la salida a nivel de la lumbrera de escape y está estimada en acá en lo que estamos calculando ahora en 1200 grados también la temperatura se puede bajar y estimarla en 1150 acá está el promedio de temperatura en la salida yo generalmente lo hago con 1150 grados porque he encontrado que es una temperatura más adecuada estamos hablando que estos son unos caños específicos para ciclomotores si nosotros cambiamos la temperatura y le ponemos acá 1150 en lugar de los 1200 que tenía vamos a ver cómo eso también hace que el caño acá se haya acortado de 84 a 82 parece que no pero se acortó dos centímetros se acortó dos centímetros y eso es por lo que yo les decía que a temperatura más alta las ondas de sonido viajan más rápido entonces el caño para sintonizarse tiene que ser un poco más largo a 1150 increíble 50 grados menos lo que afecta la temperatura esto tiene mucho que ver también con la temperatura de los caños en funcionamiento cuando nosotros arrancamos con el motor frío el caño sintoniza mucho más abajo en RPM porque las ondas viajan más lento a medida que el caño calienta va aumentando el régimen donde sintoniza el caño y miren que no es poco es bastante por eso es muy importante cuando nosotros vamos a sintonizar el embrague hacer varias pruebas para que nos quede el caño tirando donde pega el embrague y tenemos que esperar que el caño esté caliente y entonces ahí sí vamos a obtener un resultado más adecuado si no nos vamos a quedar que a lo mejor estamos probando y el caño sale muy bien con el embrague y luego calienta y el caño nos queda por arriba de donde pega el embrague y entonces lógicamente la moto no va a salir con la fuerza necesaria porque no la va a tener todavía va a sintonizar va a quedar sintonizado cuando calientan unas vueltas más arriba el baffle está en 20 prácticamente en 21 ¿verdad? y el diameter en 86,8 que es acá pero vemos que es prácticamente 21 el largo del baffle lo que vamos a hacer ahora con este caño vamos a vamos a verlo acá 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 tenemos bien claro las medidas tenemos este volviendo al baffle que es lo que quiero mostrarles tenemos que la panza digamos tiene un largo de un centímetro y medio 14,9 milímetros y el baffle tiene casi 21 milímetros de largo y tenemos una apertura de los transfer a 118,9 vamos ahora a poner los transfer más alto vamos a disminuir el blowdown vamos acá donde dice transfer ahí los tenemos 118 vamos a ponerlos a 115 eso nos va a dejar unos transfer que abren antes unos transfer más alto vamos a resetear con los largos acá nos pide ángulo al resetear el software y ahí entonces ya podemos ver que ese baffle que tenía prácticamente 21 ahora va a estar de solamente 18 milímetros no cambió ni el diámetro de ninguna de las sesiones cambió solamente el largo del del contracono y como lo cambió bueno dejando la parte esta paralela más larga por consiguiente también cambió el ángulo que anteriormente ahora lo vamos a volver a hacer era de menos de 21 si no mal no recuerdo era de 19 grados bueno ahora quedó de 21 grados este es el efecto que yo les decía que nunca va a cambiar siempre va a seguir 100 758 con 9 75 centímetros con 9 el largo total del caño y cuando hablamos del largo total va de acá hasta acá hasta acá iría el pistón verdad en esta parte y bueno vamos a ahora a volver a dejar este motor con los grados que tenía para ver cómo vuelve otra vez el caño a las medidas que tenía anteriores si mal no recuerdo era 118 con 9 creo donde habría vamos a resetear el programa para que entonces nos vuelva a dar tal cual estaba aquí lo tenemos 21 con 2 el bafle 19 con 1 siempre trato de explicar lo más que pueda en el menor tiempo pero evidentemente mi capacidad para sintetizar los conceptos no es buena es así que este video yo pensaba terminarlo en precisamente esta segunda parte pero no va a poder ser así como sé que están esperando los cálculos cálculos amigables que sean fáciles de hacer y que nos den proporciones muy cercanas a lo que necesitamos y sabiendo de acuerdo a todo lo que les expliqué poder hacer pequeños cambios bueno acá les voy a dejar esos cálculos que ya están probados que ya se han hecho muchísimos caños como yo les dije anteriormente y funcionan va a estar en ustedes mejorarlo teníamos duración del escape por esta constante sobre RPM hacemos estos datos y nos va a dar este largo el software nos dio este largo esto es L1 le vamos a llamar a la parte que está desde el pistón a donde va conectado el escape más el codo más el header es decir L1 es eso más el difusor esas tres partes diríamos dos partes del caño porque sería una parte en el cilindro más el header y el difusor eso tiene que ser el 70% del escape o del expansivo nos da 57,9 en el software 58 luego vamos a tener la parte del medio la panza donde no hay efecto del expansivo un 3% 2,5 1,6 acá hay 0,9 de centímetro o 9 milímetros de diferencia el bafle contra cono tenemos un 27% todas estas cosas son de largo total del caño 27% ¿verdad? nos da 22,3 en el software 23,2 9 milímetros de diferencia no llega a un centímetro L1 está integrado desde el pistón a donde termina el header o donde termina el codo es decir largo del codo más esa parte que hay dentro del cilindro eso es L1 sería un 30,5% estamos hablando de que da 25,2 25,08 en el software el difusor es decir lo que va después del header hasta la panza 39,5 nos da 32,7 32,9 nos da en el software acá ya hablamos de que el bafle está todo esto calculado con un blowdown de 30 grados que es lo más usable en motos de alto rendimiento sabemos que si tenemos transferes más altos y tenemos un menor blowdown tenemos que bajar un poco el porcentaje este de 27 podemos llegar hasta 24,5 cuando tenemos poco blowdown y eso lo que bajamos acá se lo tenemos que agregar a esto para no alterar el largo total del caño les voy a deber para el próximo vídeo los grados de cada sesión pero ya pueden ir tirando números a ver cómo están estas medidas con el caño que ustedes tienen siempre recordando que estas son medidas ideales para un ciclomotor donde necesitamos un punto importante de potencia donde pega el embrague y luego buenas vueltas buenas RPM para que el motor estire en el próximo vídeo vamos a dar los ángulos y varios tips incluyendo vamos a hablar algo del encendido y de por qué el retardo del encendido así que muchas gracias suscríbanse si aún no lo han hecho y será hasta el próximo vídeo ¡Gracias!